Hola mi nombre es muerde y bueno tarde pero más vale tarde que nunca mis chiquis triquis, muchas gracias porque ahora somos 5000 personas arenosas en el canal, poco a poco vamos subiendo, muy poco seremos 10 mil llegaremos a serlo antes de que acabe este odioso arenoso año cancelatorio de chinitos come pulpo vivo, pues lo sé mas que no lo sé, no saben, hubo una pelea casi casi masacre en textas pero era masacre en twitter, por un fandom muy tóxico, muy arenoso muy bipolar, muy may o sea fandom de aespa, no no estamos hablando de rata army, sino de las blonks y tu me dirás ay muerde que sorpresa, las blonks que nunca hacen dramas, nunca se arenean y menos en twitter el lugar menos tóxico del mundo, ajas y pero pues fue sorpresa porque hicieron que algo tan pequeño se hiciera un rumor grande, ay las blonks siempre tan especiales pero gracias a eso hay video jajajajaja, el chisme va así, resulta que dos empresas muy famosas que representan a actores coreanos empezaron a seguir a hennie de blackpink nuestra flojita, sumado con el hecho que la guaiji la empresa mascri criminal, pues no la colocó en su lista de artistas representados según las fans, pues entonces empezaron a decir la floja se fue, y que pasara con las mini chacas, seran reemplazadas con baby monster, pues ninguna de esas cosas, aunque la guaiji las empresa con mas controversias del mundo mundial, no aclarara nada porque obviamente esto es un chisme estúpido, pues hennie sigue ahí, hennie no hay nada confirmado que estará siendo actriz porque bueno o sea no le convendría a hennie por el hecho que si falla o pasa algo como que no hay muchas vistas pues le podría caer un odio enorme y bueno no mamen, o sea jisoo ahora está de actriz y pues como que la empresa no creo que haría eso de momento ya que opacarían a jisoo y ellos no quieren opacar a nadie, si o sea su favorita es la floja pero no mamen no les conviene opacar a jisoo porque saben la empresa gana de ella, jisoo trabaja con guaiji como actriz igual y ellos la representan así que no podría ser jennie, porque las empresas que siguieron a jennie en instagram no son parte de la subdivisión de guaiji la empresa mas criminal pues así que sería imposible de momento, para la gente que no entiende que es subdivisión pues es como los socios que tiene la empresa como ejemplo la sm la empresa mas plastica del cacapop tiene a sm clare algo así como socios y subdivisión para actores en la sm la empresa mas mamona, así que a las blonks de twitter, dejen de hablar tanta mamada por dios, se va a ir la miembro mas famosa a jasi, que sigue después, guaiji sin controversias, no mamen, en serio señoras no se hagan ver mas burla de lo que son, les diría a las chicas de twitter el lugar mas tóxico del mundo aparte del estadio lleno de rata armys pns m o s chicas, es difícil que jennie se vaya porque uff o sea la empresa le da un colpaso encima que es el grupo que le da platica mucho menos, esto es todo por el video de hoy, deja tu manita tóxica, tu pulgar gigante blond jajaja, y bueno dejame tu comentario en la caja de comentarios te pareció estúpido las teorías que dieron las blonks mas tóxicas, como blond te da vergüenza, quien nació primero el huevo o el pollito, yo digo que el huevo, y compartan los videos en facebook, instagram y muchos lugares que eso me ayudaría demasiado y bueno los quiero mucho nunca se olviden que son todo para mi. Gracias. 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 Gracias.